Ayer circulaba una versión en la cual decía de que en caso de que ganaran las elecciones y que el futuro presidente sea Alberto Fernández, habría hablado con distintos dirigentes gremiales de distintas provincias y puntualmente Córdoba no era la excepción. Entre ellos hay uno muy conocido como es Pablo Chacón, que le habrían ofrecido algunos cargos en caso de ganar y ser el próximo presidente algún cargo. Bueno, por eso andábamos buscando a alguno puntualmente y lo encontramos a Pablo Chacón Pablo, antes que nada, bueno, lamento lo de anoche. Bueno, yo soy de los que lloran hoy, pero bueno, es lo que había, fue un interesante partido. Bueno, Pablo, escuchate lo que decíamos recién. ¿Es cierto que habló Fernández o alguien ha llegado a ofrecer algún cargo para futuro? Ha habido versiones, pero nada en concreto. Yo creo que ahora el objetivo es encerrarnos en el trabajo que hay que hacer de aquí al domingo y es el trabajo de fiscalización y después, bueno, el recuento de votos, la contabilidad de los votos en ese día tan especial que va a ser el domingo. Pero creo que el objetivo es ese y creo que acá tiene que primar esta idea de que tenemos que ponerlo, Alberto, en la presidencia de la Nación y a partir de ahí recuperar todo lo que hemos venido perdiendo durante estos cuatro años. Es decir, que puede que haya habido algún diálogo con algún allegado suyo y todo se verá después del resultado. Claro, eso lógicamente por ahí siempre hay conversaciones. Bueno, le digo que no es mi caso, pero es lógico también pensar de que así pueda llegar a suceder, pero lo importante es que hay que ganar la elección primero el domingo, que Alberto sea presidente y después lógicamente se verá qué pasa de aquí al futuro. Después seguimos hablando, gracias Pablo. Cómo no, muchas gracias. Bueno, despejada, parcialmente la duda, hay que ver, hay que esperar qué es lo que sucede el domingo y después se verá qué pasa con este tipo de situaciones.